¡Hola Géminis! Géminis, vengo con la lectura mensual para el mes de septiembre Géminis, recordá, como siempre comento, mirá tu ascendente, tu luna Como para ver un poco las energías disponibles Opa, se cayó una carta ya, así que ya arrancamos con este mensaje del ocho de copas El ocho de copas, como verás, es una persona que está vestida de rojo Yéndose, ¿no? Yéndose en el medio de un eclipse Es como que salió a la luz algo, algo pasó a nivel sentimental Que decís, no, me quiero ir hacia un lugar mejor Puntualmente es eso No es irse desde un modo, digamos, huir, sino que es más una cuestión de, bueno, agoté todos los recursos acá Tengo que hacer otra cosa, ir por otro lugar, otra cosa, gentes distintas, relaciones distintas Recordá Géminis, si sos ascendente Géminis, sobre todo, durante este mes estamos enfocándonos en todo lo que es Relaciones familiares y a la vez Venus está transitando en tu casa 5 Que es ganas de volver a amar, pero desde un modo más tranquilo Se cayó de templanza, justamente Así que bueno, vamos a ver Las energías disponibles para Géminis Amiguitos de Géminis, suscríbanse a mi canal A ver qué onda esto Trabajo Trabajo, uf, hay unos baches medios Medios sentimentales Es como, no sé, veo como emoción en el trabajo, ¿no? Esto que decía De ganas de irse hacia un lugar mejor, donde uno sea mejor valorado Y a la vez creo que puede llegar a venir desde ese lugar, ¿no? Desde decir, bueno, en el trabajo la verdad, no, me están valorando muchísimo Qué ganas de irme hacia un lugar mejor También el tema del amor, ¿no? Es como si fuese que se venía atado a una circunstancia que era muy fría Con distanciamiento Pero bueno, vamos Como energía del mes, tenemos el 6 de oros Que el 6 de oros es una carta de ayuda, ¿sí? Entonces es posible que Géminis durante este mes Te veas como en situaciones de Me voy hacia un lugar mejor Pero no puedo solo con todo esto No puedo sola con todo esto Así que se vuelve a recorrer a gente Estamos buscando ayuda O llega una ayuda Que hace que Uno se vea Un poquito más valorado Tal vez puede ser también En el trabajo tenemos La sacerdotisa La luna Y los 10 de oros A ver Estamos vibrando con mucha emoción En un lugar en el cual hay que vibrar Desde un modo más material y frío, ¿no? Es como esa gente que por ahí Tiene crisis de angustia en el trabajo Puede pasar Es como eso Como esa Como esta cuestión de decir No, la verdad es que ¿Qué carajo voy a hacer? Porque Me estoy emocionando demasiado en el trabajo Y la gente Por ahí cuando uno Por ejemplo No sé Está muy nublado O muy blandito Ahí es cuando se mete la gente En el medio Para boicotear, por ejemplo O por ahí hay gente que quiere Tu mismo puesto de trabajo Entonces, bueno De todas maneras Para fines de septiembre Se ve Como una especie de recompensa material Yo lo que recomiendo En este caso Es Más allá, ¿no? De por ahí Puede pasar De que en algunas decepciones Algunas personas de Géminis Trabajen con algo Que tenga que ver con la espiritualidad O con Con las emociones Pero realmente Acá pareciera como que Si fuese que hay una mujer En el trabajo Que está Terriblemente emocional E inestable Y ya está guardada O por ahí Puede ser No sé si sos hombre Por ahí Pocas ganas de trabajar Muy sensible Puede haber pasado No sé Que Qué sé yo Que la luna llena En acuario Haya pegado mal ¿Me entendés? Que ahí Salieron cosas a la luz Sobre la espiritualidad Sobre cómo uno se maneja Sobre la gente que está lejos Sobre las relaciones Que se alejaron Puede ser que haya Como un poco de melancolía Inclusive Pero bueno Se ve retomando un poco Esto Por ahí Puede pasar De que No sé Un trabajo familiar De sus frutos O decir Bueno Acá estoy mal Me voy a un trabajo familiar Puede pasar también O nuevos proyectos O por ahí Arreglar las cosas Con la familia Puede llegar a Afectar Positivamente Dentro del rendimiento Laboral Puede ser eso ¿No? Por ahí Uno a veces Está peleado Con sus seres queridos Y no rinde bien En el trabajo Por esas cuestiones Así que bueno Recomiendo igual Dejar pasar un poco Esto Poner un poco Los pies Sobre la tierra También A veces El ocho de copas No es solamente Irse literal Físicamente De algún lugar Sino que también A veces Es irse De las emociones Porque acá Es como una nube Emocional ¿No? Es como Se ve como Mucha emoción Durante septiembre Después A nivel vínculos Tenemos Tres de copas El juicio Y diez de bastos Em Pareciera como Como que si fuese Que la melancolía Viene de que Todo pasado fue mejor Puede pasar también ¿No? Es como Antes Me divertía mucho más Y ahora ¿Qué está pasando? Me siento muy pesado Muy pesada Es como que hay cosas Recuerdos Me da como esto ¿No? Como del recuerdo Como Tal vez Madurar Es lo que está pesando Puede pasar ¿No? De que madurar Sea como un peso Para un geminiano Que por ahí O geminiana Que por ahí Le gusta más La diversidad El movimiento Las energías Frescas Y juveniles Entonces Es como que De repente Pasa algo O hay una resurrección O hay una especie De renacimiento Que No sé si este es el camino Que quiero tomar Me veo un geminiano Diciendo eso No sé si es No sé si es por acá Viejo Una cosa así ¿No? Pero bueno Yo me imagino Listo Eso Hay mensajes acá Realmente Que por ahí Puede que haya llegado Un mensaje Que haya afectado Negativamente En la mentalidad También ¿No? En peso Es como decir Bueno ¿Para qué me decís esto? Ahora estoy preocupado Ahora estoy preocupada ¿Me entiendes? Pero bueno Los vínculos Esto ¿No? Yo veo como que Géminis Antes se había soltado el pelo ¿No? Como que venía Despreocupándose Queriendo Desarriesgarse De De pasiones Intensas O que por ahí No hacían muy bien Y A nivel mentalidad Veo a este loco Haciendo justicia ¿No? Es como decir Me arriesgo Salgo Me libero Si pinta Que esta persona Se quiere alejar de mí O quiere pelearse Chau chis O sea Tenemos en cuenta Que es un mes Que Virgo Cobra mucha Intensidad Y Virgo Para un ascendente Géminis Es la casa 4 ¿No? La familia Y bueno Entonces Esto Tal vez sea un mes En que hay que guardarse Un poco Quedarse tranquilo Y a Géminis Esto no le termina De satisfacer Puede ser también Durante los primeros 15 días Yo recomiendo Igual a nivel Están pasando Algunas cositas Que estuve mirando Es un mes Para moverse lento Más allá De las ganas De que uno tiene De soltarse el pelo Como el loco De salir Hay como una Como Como Tener que estar Equilibrado La fuerza Me da la sensación ¿No? Es como esto Como También puede pasar De que uno Se libera Sale Y de repente Se da cuenta Que hay un montón De personas Puede pasar Que hay competencia Por lucha De egos Puede pasar Que hay discusiones Que es Esta pesadez Mental ¿No? Es como decir Ay no sé Si quiero Pareciera como A ver En vínculos Es como que Me quiero liberar Pero no tengo Con quién Y de repente Cuando miro bien Hay un montón De personas Tal vez ninguna Me satisface Está pasando Algo con eso Para algunos Geminianos Uranos Sigue estando En su casa 11 Que es la zona De las amistades Y los socios Así que Hace un tiempo largo Ya que Géminis Viene con esto De pelearse De volverse A reconciliar Con amigos Con seres queridos Con cercanos ¿No? Veo mucho Esta energía De familia Puede que haya Discusiones familiares Durante este mes Como Yo creo Que recomiendo Por ahí Es no llevar Tanto los problemas Del trabajo A la casa Y no llevar Tanto los problemas De la casa Al trabajo ¿No? Es como que Falta Equilibrar un poco Más Desde ese lado Y realmente Cuando uno Se libera Del peso Se arriesga Y se anima A veces sucede Que ya no depende Tanto de uno El resultado Porque uno Ya lo dio todo ¿No? Entonces si el otro Se quiere alejar Y pelearse Ya No tengo mucho Más que hacer acá Es como esa cuestión ¿No? Puede que haya Pleitos legales También durante este mes Para algunos geminianos ¿Eh? Eso puede pasar también Ahora lo vamos a ver Pero voy por partes Porque Por una cuestión De organización mía Para ir dando el mensaje ¿No? Y armando Cabos En el amor En el amor Esto que decía ¿No? Es estar muy Queriendo sostener Algo que por ahí Ya no tiene Mucha Pasión ¿No? Es como Cuatro de oros Rey de espadas El mundo Si sos hombre géminis Es esto ¿No? Es como Te das cuenta Que estabas aferrándote Agarrándote a algo Que por ahí No estaba siendo Tan objetivo Esto De decir Bueno Tantas emociones Tanta confusión Hay cosas ocultas Yo Veo como esto Como de no Haberse querido Dar cuenta De la situación En la que uno estaba ¿No? A veces Cuando Esto que decían En el trabajo Hay como un desborde emocional Entonces Cuando uno está desbordado A veces La mente puede irse Puede armar ideas Que no son Puede uno No querer agarrarse Algo que no va De todas maneras Por ejemplo Si estás en una relación Es esto Es como Me agarro a esta relación Pero al final Es una frialdad Que me congelo Lo interesante de esto Que sobre todo Si sos hombre Está mucho mejor Aspectado Que si sos mujer ¿No? Es como Estaba tan agarrado A esto Que de repente Me di cuenta No, pero para Hay un montón de gente Hay un montón de gente En el mundo El mundo está a tus pies De repente te das cuenta Que no sé Tirás mensajes Y la gente te contesta De repente Como que te estabas Haciendo una idea Que no estaba siendo Muy beneficiosa Para tu mentalidad De todas maneras No veo tanto la pasión Pero si veo Como una conexión Repentina O nueva De nuevo Con Con lo que a uno Le rodea Por ejemplo ¿No? Esta idea Me da De todas maneras Yo creo que hay Como decisiones Géminis Realmente Y si sos mujer Esto también ¿No? Es como A ver Un hombre Que está agarrado A algo Pero que como Que no siente mucho Como decir Es como un planteo ¿No? De todas maneras Si estás en una relación Es un hombre Que digamos Por ahí no es muy Demonstrativo Simplemente O por ahí sos vos Que no sos muy Demonstrativo Simplemente Nada más Y no es que no sientas amor Es que Un poco de aburrimiento Para mí Puede ser eso En el amor Puede que haya aburrimiento De todas maneras Como te decía Sobre todo Si sos ascendente Géminis Tenés a Venus Transitando Durante tu casa 5 Es como que querés Renovar esto Porque ya No hay mucha No hay movimiento Digamos ¿No? Hay como Muchas ganas De moverse Y que no suceda Es esto Es Yo creo que Géminis Durante este mes Le va a venir muy bien Hacer algunos viajecitos Cortos O viajecitos largos Moverse Salir de la casa Ir a visitar A otras casas A otras personas Renovar el aire ¿No? Es como Bueno Irse Hay mucho movimiento De querer irse De tomarse el palo A ver ¿Qué pasó En el pasado Géminis? Yo veía un poco De esta soledad En el amor También En las tiradas Anteriores No sé si la viste Por ahí te recomiendo Que mires agosto A mí me gusta Mirar las lecturas Cuando ya terminó El mes Para ver realmente Qué pasó Si le pegué Si no le pegué O qué hice mal A veces pasa que Que se te da un mensaje Que uno no lo escucha Y al fin de mes dice Ay pero si me lo habían dicho ¿No? Bueno en el pasado Esto que te decía Este encierro Es como No sé Mucho como Mirá La sacerdotisa Es como Si fuese que uno Se estaba divirtiendo Solo en la casa ¿No? Veo esta energía De soledad De querer salir Y de agarrarse A cosas que por ahí No van O por ahí Bueno Estoy sola en mi casa Disfrutando De esta situación Pero a la vez Estoy planeando Cómo Obtener algo a futuro Y a largo plazo ¿No? Es como que Algo lejano Que no estabas viendo Ten en cuenta Que hace poquito Hubo una luna llena En tu casa nueve Que la casa nueve Es de la gente Que está lejos De los extranjeros De los estudios A largo plazo Entonces veo esto Como quedarse Guardado Pero Para planificar Cosas Que se vienen Eso es lo que Me da esta sensación De decir Bueno Quiero salir A encontrarme Con gente Que me ayude A agarrarme Un poco más De mis proyectos Que no son proyectos Que voy a tener Recompensa ahora Son proyectos Que se vienen A largo plazo Pero Nuevas oportunidades Veo Géminis Pensando mucho En cómo agarrar Nuevas oportunidades Y por ahí Pasa que uno Se concentra tanto En la gente Que está cerca La gente Que chatea Y que se yo Pero por ahí No se da cuenta Que hay gente Que está lejos Que también puede Dar una mano Puede ser también Así que Ojo con la gente Que está lejos Uno se da cuenta Que por ahí No sé Por ahí te sentís Muy solo Muy sola Y de repente Bueno Lo que estaba pasando Era que tenés gente Querida afuera Que te hace sentir Un poco vacío O solo O sola Y bueno Después acá En lo que es El presente Que sería Esta línea del medio Esto que te decía La melancolía Es como Como querer irse O decir No sé Estoy muy aferrado A gente que está lejos Que no voy a poder ver Entonces bueno Mucha melancolía Recuerdos del pasado Y a la vez Enjuiciando Realmente A ver Puede pasar Que haya problemas legales Realmente puede pasar Que haya problemas legales Porque el juicio Con la justicia Con el rey de espadas Ya es muchísima ley Junta Puede ser Que se te diga Mira Jeveni Yo lo que necesito Es que vos Cumplas las normas Durante cierto tiempo Y vas a tener Una recompensa Y vos decís Ay no Por qué Tengo que tanto Tanto O sea Que pesado Veo esa energía Ay que pesado Por qué me exigen tanto O por ahí vos Exigiendo tanto Como que Yo veo acá Más energía De hombre De aire Veo esta energía De Bueno loco Que mal Estuve pasando Realmente Voy a hacer Un juicio Personal Sobre esta Situación Particular Y voy a agarrar Y voy a tomar Las riendas De mi vida Para irme A otras cuestiones Que me hagan sentir Mejor Emocionalmente Es como esto Poner en la balanza Poner en la balanza Diferentes opciones Porque acá se ve En vínculos El 5 de bastos Entonces puede ser Que tengas que poner En la balanza Diferentes opciones De personas De gente Pero Esto De poner en la balanza Es decir Un equilibrio Entre lo emocional Y lo racional Un equilibrio Bueno realmente Se te cumple Pero Viste Esto Necesito que me haga bien A mi también Digamos Es como eso Entonces por eso Esas ganas de irse Puede pasar Que por ahí No sé Estás muy triste En el trabajo Te sentís que no sos Muy valorado Valorada Y te buscas un trabajo Nuevo Volvés a contactarte Con otras personas Pero yo Acá lo que recomiendo Es tomar las riendas De tu vida Realmente Decidir por vos mismo Por vos misma Y bueno Darse cuenta Que por ahí Hay gente Que puede ayudar Que por ahí Está lejos Pero puede ayudar Desde un modo Consejero De ayudarte Por ahí hay gente Que te conoce Que estabas alejado Bueno Estas cuestiones Veo ayuda Dar y recibir Veo esto La energía del mes Es Ayudémonos mutuamente Pero Necesito que vos Hagas las cosas Bien también Este tipo De diálogos Fuera de esto Que yo digo Que puede haber Un litigio legal El litigio legal También es esto Hay como una Cuestión de contrapartes Hay como una Cuestión de negociar De ponerse de acuerdo De ponerse de acuerdo De empezar a Hablar con gente Y en el futuro Tenemos Y es de oro Esto que decía Por ahí Hay rollos familiares Que son muy pesados O por ahí No sé Te pasa que Que estás solo Y ves todo el mundo Con familia Y decís Ay que fedes Chau Necesito gente Que esté más En mi nivel Digamos Para los que están solos Les pesa La gente que tiene familia Para los que están en familia También se les hace Medio pesada La familia Y bueno A veces aprender a decir Que no es muy importante También Alejarse De los problemas Es un mes Que también Va a haber muchas energías Disponibles en Libra Que Libra es un signo conciliador Así que La conciliación Igual tiene que ver Desde las dos partes Si la otra no quiere conciliar Si la otra no quiere conciliar Va a estar muy difícil Pero bueno Por ahí puede salir bien Y si Cuando uno ya lo da todo Como esto Veo como esto Como darlo todo Y que al final Se termina pudriendo Igual Géminis Esto es lo que me preocupa Realmente Pero bueno Mira El mundo Unas de copas Hay nuevas chances Nuevas posibilidades Inclusive Ojo con la gente del pasado Que hace mucho que no ves Te reitero Es esto Es esto Puede ser que vuelva Un nuevo amor del pasado Que vos decís Agoté todos mis recursos ¿Qué hago? Chau No de repente Aparece alguien Que vos decís Ay esta persona Estuvo acá tanto tiempo Me había olvidado De su existencia Así que bueno Veo mucho esto De por ahí Volverse a hablar Con gente Que está lejos Que hace mucho Que no ves Pedir disculpas Que te pidan disculpas Alejarse Siempre igual Teniendo en cuenta Más allá de que Si el otro quiere pelear No engancharse Pero Es muy bien Aspectado Para la reconciliación Y atento Con el hogar Y con la salud Es un buen mes Para empezar a cuidar La salud De nuevo Como decía Andar en bicicleta Mirá el carro En el carro En el tema salud Andar en bicicleta Moverse Caminar Correr Todo eso Espectacular Para empezar Nuevas actividades físicas Y aparte de eso También En la familia En el amor En la casa Tenés el as de oro El as de oro Que para mí Hay algo Que estás guardando Ahí dentro De tu casita Que los demás No saben Y bueno Puede que te venga A visitar gente Del pasado Que hace mucho Que no ves A modo de predicción Atento Géminis Con el amor Porque por ahí Estás muy aferrado A alguien Que no Te da lo que querés Y tenés un montón De opciones Dando vueltas Es cuestión De mentalizarse Y abrir los ojos Y vamos a ver Con Leon Orman Que más aclara Después comentame Qué te pareció Cómo te fue Otra vez la carta Mirá La carta se había caído Y digo Ay la levanto Que se yo Y volvió a salir Eso Bueno Acá hay mensajes Que han pesado mucho Esto que te decía Qué cansado O cansada Que estoy De hablar Siempre lo mismo Con las personas O cambias O se termina Si no hay conciliación Me tengo que ir Así la veo Así la veo Veo una mujer Con mucho peso Cansada Cargada Siempre es lo mismo Mensajes Karmáticos También esto Ojo Porque por ahí Aparece gente Que no querés saber nada No está mal bloquear A alguien Que no querés más Viste Que no molesten Lo que molesta Hay que sacarlo Es un mes Para tirar las semillas Podrías Afuera Porque no sirven No va a salir nadie Ojo con esos mensajes Complicados Veo a esta dama Acá hay bloqueos Hay problemas Realmente Puede ser Que Pase este mes Que haya gente Que te bloquee En las redes sociales Y puede ser Que vos Abras También O bloquees O Gente que tenías bloqueada Que te desbloquee Es como esto Las relaciones Las redes sociales Hay cositas Karmáticas Es como Hay una manera De comportarse En las redes sociales También que no son muy buenas Es esto La energía O sea La comunicación Digamos Ten en cuenta Que también vas a tener A Lilith En Géminis Dando vueltas Por ahí cerquita Ojo con lo que uno dice A través de las redes sociales Porque puede hacerle daño A la gente Igual Yo veo acá Que por ahí Hay más gente Que tiene ganas De pelear con vos Que vos con ellos Pero como te digo La carta La carta A ver Puede ser un contrato También Tiene que ver Puede ser que pase algo Con el trabajo Porque la energía Más pesada Se ve en las partes Del trabajo Puede ser Que te digan algo O te manden un mensaje Que te haya Esto que dije al principio ¿No? ¿Para qué me decís esto Si ahora me voy a estar Preocupando? ¿Por qué no me Evita decirme algo Que me duela Porque ahora Estoy ansiosa Veo una mujer Que está Con complicaciones De mensajes Que le han llegado Notificaciones Cartas Telegramas Contratos Pesados Al final Esto no era nada De lo que yo pensaba Y ahora estoy cargando Con esta cruz O Es algo de decir Ay siempre me pasa lo mismo Siempre me pasa lo mismo Me tengo que Tengo que hacer algo distinto No sé Es como Veo como que esta salida Es Por ahí es un mes Para Alejarse de los problemas Y empezar a A disfrutar más De la vida social De la naturaleza Puede pasar también Y bueno Está pesado el asunto Realmente Dos veces veo La cruz Del karma De decir Otra vez estoy lidiando Con las mismas situaciones Que son tan pesadas Para mí Pero bueno Recordá Que los obstáculos Son parte del juego Géminis Nunca va a ser Todo hermoso Y precioso Sería falso Desconfía de las opciones Que te dicen Ay que hermoso Va a ser todo Ojo Con eso Y bueno Son obstáculos a superar Es un mes De superar obstáculos Y atento Porque por ahí No se está mirando Para el lado Que hay que mirar Y bueno Por ahí las soluciones Están en otro lugar ¿Sí? Así que bueno Géminis Espero que te haya gustado Suscríbete a mi canal Comentame Dame like Y mirá el trascendente Nos vemos en la próxima Un saludo